Así como existió en Colombia un grupo de empresas que aumentaban los precios para sus propios beneficios, CMPC Kimberly Clark reconoció que hubo años de colusión, esta vez en el mercado chileno de pañales para bebés. Hasta ahora se desconoce la fecha de término de dichas inconductas según la Fiscalía Nacional Económica de dicho país.